¿Qué onda gente de YouTube? Este es un nuevo video de The Last of Us y esta vez del modo online, que es mi modo de juego online favorito, o sea me refiero a mi juego online favorito. Antes de empezar les recuerdo que estoy haciendo la serie del modo historia entero en el canal, que si quieren pueden pasarse, que lo estoy haciendo en modo realista o modo encallado como quieran decirlo ustedes. Yo soy nivel 17 porque yo jugaba en Play 3 y no en Play 4 y en Play 3 era como nivel 100 ya creo más o menos. Bueno, en este juego tenemos varios modos de juego, son 3 en total, robo de provisiones, supervivientes y interrogaciones. Y bueno, vamos a ir como primero a robo de provisiones, seguramente que les ponga algunas partidas que haya jugado. Bien, me acabo de olvidar de poner el botón de grabar, pero bueno no importa, ahí hay uno, supongo que van a venir para acá. Morí una vez así que no importa igual, vamos 17-17, murieron dos de mis compañeros y este juego es tipo 4 contra 4 en equipos obviamente y el primero en matar a todos del equipo contrario, gana. Ahí vienen varios corrinos, lo estoy viendo en el mapa así que seguramente van a pasar por acá están. Pum, a ver, lo jugo también. Casi me mola, pero bueno. Lo hice pija a molotov. A ver si viene uno para acá. Casi le doy, boludo. Abrazo más la cabeza. No, se fue seguro. Bueno. Estos cositos azules de acá son cosas que para los supervivientes se tienen muchísimos más. Ven que ya tengo 22 de 73 que necesito, que es una banda, pero bueno. Mi récord ha sido Espera que acá hay uno Uh, casi le doy Le habré rozado la oreja Ya fue, vení para acá Pum Esto para mejorar también las armas Y acá viene A ver Voy a tirar esto para que lo aturda A ver si es que lo logro A ver, corre, 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 corre Si lo aturdí, lo aturdí Vamos, vamos No, que hijo de puta Me robó la kill, boludo Pum, he hecho Bueno, es lo que hay A veces, uy, la puta madre Eso es un tuco para que no te dé La bomba Si te pones atrevas de algo No te va a dar la bomba Aunque esté justo al lado No tiene lógica Porque una bomba explotaría la madera Pero bueno Voy a cortear esto y esto de acá Uh, allá hay Toma A ver, también otro adoro Uh, falle un minuto Ah, estaba prendido fuego A ver Toma ¿Fue hecho? Ah, no, no No fue hecho Pero bueno Acá viene, acá hay uno A ver Uh, me había arruinado, boludo Que tenías al molotov Reacción de justo, boludo Ok, voy a agarrar esto y esto Y a ver Me voy a curar un poco Porque si no me van a matar Y quiero mejorar A nivel 2 estas dos cosas Porque tengo una banda de herramientas Y ahí arriba parece que hay dos Porque los veo en el mapa Y uno se cayó ahí O sea Se tiene que rematar Y ya se, voy a tirar una granada Para allá Y le voy a dar a este Que está acá No hay monje Y encima le explotó la granada Al otro, boludo Qué suerte Uepa Y hay uno, boludo Me recolgué Agarraron las cosas Voy a tirarle esto Y uf, fallé Ahí está lo turdí Voy para allá Voy a intentar dar navajazo Por favor No me lo quites Uf, toma Voy a agarrar un par de cositas Antes de continuar No, no tengo para mejorar nada Pero obviamente Porque si vos vas Hacés muchas kills No te da como recompensa A los objetos Siempre te vas sacando objetos Cuando, cuanto más kills haces Menos objetos te dan Los suministros Pero si te matan Y volvés a empezar Te va a dar una banda de suministros Ahí hay dos A ver Voy a intentar darle Uy, lo mató A ver este de aquí Uy, la con Uf, casi me hacen pija, boludo Voy a tirarle este para allá A ver vos Uy, la con Eso me pasó por asomarme Da, boludo No lo podés matar En serio Que no vea A ver, a ver, a ver Qué boludo, boludo De culo lo maté igual, eh Bueno, de paso También se puede revivir A los compañeros Por si no lo notaron Y encima desbloqueé Para poder ponerme El escudo Ahora sí Con esto nos ahorramos Un par de tiros Y un molotov En toda la cara Obviamente también Hmm, a ver Fua, mierda Voy matando a 10 Y morí una sola vez encima Tengo 11 ejecuciones también Ni me había rescatado Que no había muerto, boludo Ok, allá hay uno A ver Ahí está ¿Para qué pasó más pelo? Uh, fallé el gil Toma, en la cabeza Esta vez sí que fue headshot ¿A dónde te vas? Te empezaste a curar, pelotudo Uh, allá hay otro Me mató a mi compañero Hijo de puta A ver, lo voy a dar la mano Uh, fallé la manito La manito A ver Toma Le di en la mano Y como le di en la mano Él estaba intentando tirar el molotov Y al tirar el molotov Lo tiró hacia arriba Porque le pegué un tiro en la mano Entonces se sacudió el molotov Bueno, y me rescaté, boludo Que queda el último Acá hay una bomba Así que no voy a poder pasar A ver si le puedo disparar No, no puedo Así que voy a intentar pasar por la derecha Si no se activa Tranquilamente A ver si Por si acaso puso una más Sí, ahí puso otro El hijo de puta Bueno, tranquilamente Vamos a ir por acá No, la concha de mi hermana Hijo de puta, boludo Puso bombas por todos lados El hijo de satán Ahí está el último Lo voy a matar yo Lo quiero matar yo Dale, por favor ¿Dónde está? Ahí estás Toma Dale, que le queda un tiro Le queda un tiro No, boludo La puta madre Le rocé la oreja No, la concha de mi hermana Si me hubiese dado en la cabeza Justo ahí Me hubiese rozado la cabeza Y me hubiese matado yo Pero bueno 4765 piezas Está bien Y miren Cuando termine una partida Esto es lo que nos dan Nos dan varios puntos Y supervivientes a la vez Ahora tengo 89 89 supervivientes Y ya me terminaron De atacar las luciernas Porque estaba cumpliendo desafíos Si no lo vieron anteriormente De que era matar en total A 20 en 3 partidas Y bueno Ahora vamos a por la próxima Ok Estamos esta vez en el muelle Es otro mapa obviamente Y hay que agarrar acá lo primero Y voy a matar a los otros Que están por allá Tengo acá una mini estrategia De que si voy primero Y ellos Todavía no llegan Los puedo cagar Bueno voy a intentar Sí, ahí viene uno Voy a intentar hacer lo que les dije De que es quedarme acá Y intentar que uno de esos Boludos cruza al medio E intentar agarrar esa caja Ahí está Están viniendo Y pum Toma Headshot No lo bajé Lo voy a rematar No, no tenía recargado el arma Boludo Ah, que hijo de puta No, ya fue Qué boludo No tenía recargado el arma Boludo Me quiero matar Allá se están cagando a tiro Con mi compañero Creo Yo mientras voy a ir acá De tranquis A agarrar esta cajita Que por favor Quiero que me dé algo Y, uh, un palito Listo Ya está Uh, encima tenemos Para hacer molotovs Y estas cositas De bombas de humo Allá se están cagando a tiro Lo veo ahí A uno en el mapa A ver si le doy a ese Que está ahí Ah, no Estaba muerto Pensé que era alguien Que estaba agachado No veo a nadie Que lo mate mi compañero Voy a hacer las dagas Por si acaso Que matamos a alguno Con humo O si lo agarramos Por la espalda Ahí está el hijo de puta Que remató mi compañero Le voy a tratar Le voy a tratar De tirar la granada Para el otro lado Y ahí entro justito Toma No vemos en Cuba a todos Ah, ese hijo de puta No, 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 no Casi, boludo Ese hijo de puta Ahí lo voy a intentar Venir No, 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 no Me salvó la vida mal Boludo Uepa ¿Qué onda con vos? Vení por La contra No Pensé que iba ahí Para el otro lado Boludo Seguramente que me vio Vale Van por allá Hay uno arriba Y Toma Nos vemos en Cuba Vale Y está rematando a mi compañero Voy a intentar tirar bomba de humo A ver si le puedo dar Ah, no, estaba muerto El hijo de puta Obviamente Estas no son las primeras partidas Que estoy jugando Porque Empecé a jugar más o menos Hace un par de días Me estuve intentando desoxidar Porque antes jugaba demasiado bien Y ahora juego más o menos Así como están viendo que juego Juego más o menos Porque antes jugaba muchísimo mejor Pero bueno Me estuve más o menos Desoxidando con estas partidas Llevo jugando Creo que unas 30 partidas Ponele Va, qué sé yo Dicé ahí semana 6 Así que Pónganle más o menos eso Porque empecé De la semana 12 Pero en la semana 12 El último día Uepa Ya vienen corriendo a 12 encima Boludo A ver Si uno pasa por este cosito De ahí a la izquierda Le voy a tirar un molotov Y ahí viene A ver Toma, le di Me sacó un poco de vida Pero bueno No importa Uh, la con No, 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 no Tomate por acá Corre, corre, boludo Corre Estoy frito Cúrate, curate, curate No, boludo La concha de mi hermano No me podía curar Si aunque le disparase O algo Me iba a matar igual Ok, ahí está El otro hijo de puta Que creo que es el que me mató No, toma No, encima lo maté Daba un toque seguro Uy, aquel otro Me callé porque estaba pensando En qué hacer Allá al fondo hay dos encima Ahí hay uno Uf, boludo Casi le doy No, cómo pude fallar La concha de mi hermano Uepa Este me va a tirar algo Lo sabía La concha No, quito Se fue de culo Se fue de culo Toma No, le falle el tiro A la cabecita Uepa ¿Qué dispara aquí? A ver Da, nah, vuelvo ¿Qué disparas justo Ante darle la cabeza? ¿Qué pasa? No, encima lo maté Je A ver este hijo de puta Que mató a mi compañero Lo voy a intentar Oh, allá hay otro Dale, asómate Uf, casi doy No, aquí Dale, asómate Animate a tirar Mota granada Hijo de puta Así te vuelve la cabeza No te vas a animar, ¿no? Cagón de mierda Uepa Toma Seguramente quitaba La mitad de la vida Uy, ganamos Bueno, quedé top 2 esta vez Nada más Con 9 kills Y 8 ejecuciones